Aceite de salvia Segunda parte 2. Para cuidar de la salud de nuestra piel y reducir el acné. El aceite de salvia regula el pH de la piel, cuida de su tonicidad, su elasticidad y trata cualquier inflamación. Es muy adecuado además para tratar la dermatitis e incluso para reducir el impacto del acné o las clásicas espinillas. A continuación, te explicamos cómo podemos hacer uso de esta interesante propiedad. ¿Qué necesito? 3 gotitas de aceite de salvia 10 cucharadas de agua destilada, 50 ml Un disco de algodón ¿Cómo lo hago? Realizaremos nuestro tratamiento facial cada noche. Para ello, empezaremos combinando esas 3 gotitas de aceite de salvia con 10 cucharadas de agua destilada. A continuación, solo tendrás que humedecer el disco de algodón, y hacer un masaje circular por tu rostro. Permite que tu epidermis absorba bien el tratamiento, y después, vete a dormir con normalidad. Al día siguiente disfrutarás de una piel reluciente y sana.